Para los que no conocen el tren de pasajeros, estoy en la estación de trenes y me dirijo a Xiamen y este es el tren de alta velocidad. Estas viendo a lo chino. Yo soy Marco. Yo a vos paventro. Si, 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 si. Vamos para adentro. Como ven hay tres lugares de un lado, dos lugares del otro. Este es mi ticket. Me tocó 4F, que es precisamente aquí. Es la ventana, pero no se ve mucho, verdad? Bueno, suscríbanse, compartan el video para que más gente sepa como son los trenes en China. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!